¿Quién es un hombre que está protestando contra el tema de las AFPs? Usted sabe que hay un movimiento de personas que quieren devolución de sus aportes de las AFPs. Promesas de un lado, promesas del otro, proyecto de ley, podemos devolverle tanto, mejor esto otro y demás. Ante unas AFPs, y hay que decirlo de esta manera, que no tienen en la ciudadanía una confianza total de que lo que están aportando vayan a recibirlo de buena manera cuando estén en la tercera edad ya jubilados. Pero un hombre decide protestar de una manera muy particular. ¿Pueden creer que durante semanas caminó desde Santa Cruz hasta Cochabamba en protesta? Y ahora está en este lugar. Quiero darle la bienvenida a don Gonzalo Melgar. Don Gonzalo, ¿qué le digo? El caminante, un gusto saludarle. Bienvenido a AFPs. ¿Cómo está usted? Se frizó, se frizó. Don Gonzalo, ¿cómo está? Está volviendo a entrar. Está en una zona con no muy buena señal del internet, pero vamos a esperar un poquito que se vuelva a conectar don Gonzalo. Don Gonzalo, caminó, como le estaba diciendo, desde Santa Cruz hasta Cochabamba en protesta por la devolución de sus aportes en las AFPs. Don Gonzalo, ¿me escucha ahora? Buen día, ¿cómo está? Sí, lo estoy escuchando muy bien, don John. Don Gonzalo, ¿en serio caminó usted de Santa Cruz hasta Cochabamba? ¿En los dudas? En total, sí llevo ya desde que salí de Santa Cruz, con ayer eran 31 días, exactamente un mes. ¿Qué mes tardó en hacer el trayecto de Santa Cruz? Cochabamba, usted está para maratón, pero bueno, no se trata de un deportista. Se trata de una persona que está caminando este trayecto en protesta por algo. A ver, cuéntenos, ¿qué le motiva hacer esta caminata, don Gonzalo Melgar? En realidad, yo esto lo comencé con una huelga el año pasado, en diciembre, el 15 de diciembre, con el fin de que me devuelvan mis aportes de la AFP. Yo primeramente reclamé directo a la AFP, le mandé una carta, después otra y por último una tercera, donde ya les decía aquí, les iba a hacer una huelga de hambre. Entonces, ellos me dijeron que no tenían nada que ver conmigo porque ya la cuestión de los aportes los manejaba el gobierno y para que me devuelvan los aportes era con una ley que tenía que dictar el gobierno. Entonces, yo me empeciné en que ellos me devuelvan, como sea, si ellos tienen que negociar con el gobierno, pues que negocien con el gobierno, pero que me devuelvan mi plata. Entonces, me puse a hacer huelga ahí en la puerta de la AFP, previsión en Santa Cruz, durante la cual ya se volvió mediática, intervino la prensa, mientras tanto los otros grupos también empezaron a movilizarse más. Y al final se consiguió que el 15 de enero el presidente Arce Catacora envíe un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, el proyecto de ley 078-2021, que establecía que se devuelva el 15% de los aportes hasta 100.000, o sea, a los que tengan hasta 100.000 bolivianos. Pero eso abarcaba una pequeña parte de los aportantes, solamente a los que tenían aportado 10 años, digamos. Entonces, los que hemos trabajado 20 años, 23 años, como yo, por ejemplo, yo tengo 217.000 bolivianos, ya no me alcanzaba esa ley. Entonces, seguimos nosotros reclamando, y en el afán de que se mejore esa ley, llegamos hasta La Paz, me invitaron a mí para ir a consensuar con los ministros allá, al Ministerio de Economía en La Paz. Pero, lamentablemente, yo quedé fuera de esa reunión, y los otros negociaron, no sé qué negociaron adentro, pero, al final y al cabo, quedó todo en nada. Entonces, yo me replegué, a seguir trabajando como pude por ahí, y, al fin y al cabo, mientras yo planificaba algo para volver a contraatacar, digamos, a reclamar mis aportes. Entonces, en todo ese lazo maduró la idea esta de marchar hacia La Paz. Y viendo la forma de protesta que tenían los otros grupos, que hicieron bloqueos, que querían hacer toma de las instituciones, pero eran pocos. Entonces, la policía lo desaloja rápido. Si bloquean las carreteras, lo desalojan en un día. O sea, no duran sus medidas de presión. Entonces, no funcionaba. Ya llevan más de un año protestando, y no consiguen nada. Pero, don Gonzalo, don Gonzalo, a ver, usted dice bloquear dura poco, porque la policía los desaloja, y usted elige protestar de esta manera. Ya lleva un mes en la caminata. ¿Ha recibido alguna chispa de solución, alguna luz de solución a su problema? ¿Alguien se ha comunicado con usted? En otras palabras, si debería preguntárselo así, un poco más rudo, ¿este mes le ha servido de algo para conseguir el objetivo de la devolución de sus aportes? Estimado, yo llevo una idea. El trayecto va a servir de... Porque esa fue mi idea, digamos, la que maduré yo durante todo este tiempo. Lo que se tiene que hacer es algo que repercuta, que se vea, que se escuche, que se sienta, que llame la atención. Y haciendo estas cositas así, esas bulias y todo eso, no está funcionando. Entonces, vamos a ver si funciona esto. Y la idea no es de una presión que estorbe, digamos así, pero que muestre, que haga que me vea a mí, que yo estoy yendo por esos aportes y que lo que estoy haciendo sea significativo y consiga que el presidente me vea, que me vea y me abra las puertas del Palacio para que yo entre directamente al charlar con él. Esa es la finalidad de la marcha. Si usted dice si ha conseguido algo, no, me han escrito, me he comunicado con diputados de la oposición, me han escrito y me dan su apoyo, pero del oficialismo nada. Pero la idea de mí es llegar a la paz y ya cuando yo llegue a la paz, poder tener una puerta abierta en el Palacio de Gobierno para poder llegar y hablar con el presidente, ahí recién se va a saber si lo mío funcionó o no funcionó cuando yo hable con el presidente. Perdón, don Gonzalo, yo lo presentaba como... El presidente no me recibe, ya esa es otra cosa. Don Gonzalo, yo lo presentaba como el que caminó de Santa Cruz a Cochabamba, pero se viene a la paz. Exactamente, si esa es la... es hasta la paz de la caminata, no es hasta aquí. La idea es llegar hasta el Palacio de Gobierno y poder tener, como digo, que esta caminata sea con toda audiencia para que se me abra la puerta del Palacio para yo poder hablar con el presidente. He conseguido, he conseguido que las redes sociales todas me estén siguiendo, la gente me está apoyando, así yo venga solo, pero hay miles que van siguiéndome por internet, incluso usted ya está hablándome a mí, me está entrevistando. Aquí en Cochabamba he tenido ayer un... ¿cómo se llama? Una conferencia de prensa a mi llegada en la plaza 14 de septiembre. Muchos medios de comunicación ya me han entrevistado. Entonces, esa es la finalidad, llamar la atención que esto sea mediático para poder tener una entrevista con el presidente y expresarle mi sentimiento, expresarle el sentimiento de todos los bolivianos y pedirle en especial dos puntos y sencillos. Primero, hacerle recuerdo que esto es una promesa de campaña de él. Segundo, que esa ley ya la mandó a la Cámara de Diputados. Si él la mandó es para que la aprueben. Entonces, que den la orden de una vez que la aprueben. Que dejen de estarle dando vueltas porque ya van cinco meses que le están dando la vuelta a esa ley y no la aprueban. Entonces, esa es la finalidad de mi marcha. Ok, don Gonzalo Melgar. Ok, está logrando entonces lo que quiere, que es la atención de los medios para que el presidente lo escuche y lo reciba cuando llegue a La Paz con las puertas abiertas. Ok, y eso es además lo que le va a decir que ya nos ha adelantado. Pero, a ver, no es solamente caminar. O sea, aparte del sufrimiento físico, me imagino, calzados, zapatos, comida, agua, que está haciendo usted para mantenerse durante ya un mes y me imagino que va a ser un poco más de un mes más hasta La Paz porque ya se viene con plena subida acá. no crea que si bien de aquí de Cochabamba tengo que subir dos mil, a ver, de aquí son dos mil setecientos a los cuatro mil metros de altura de La Paz tengo que subir del alto, tengo que subir mil trescientos metros. Pero ya he sorteado varias, varias subidas acá en el camino de Santa Cruz a La Paz. La subida a Samaipata, la subida de Comarapa, la subida a Yutupampa, el Quiñe, han sido subidas sumamente escabrosas, este, complicadas y he llegado ya a la altura de tres mil seiscientos metros que es la localidad de Coari, está a tres mil seiscientos metros de altura, entonces ya he estado peleando con la altura y con el frío de todo este tramo, prácticamente me he ido aclimatando, yo creo que ya no me va a afectar mucho la cuestión de la presión y de la altura. Pero recuerde que va a subir en la cumbre a más de cuatro mil, más de cuatro mil y luego va a empezar a bajar a tres mil seiscientos para La Paz, pero está bien el tema de la altura y qué está haciendo de comida, de lugares donde dormir, de zapatos, de atención médica porque me imagino esos pies deben estar recontraampollados, ¿no? Ya rebetaron hartas veces. La cuestión de la comida al salir yo hice una publicación diciendo de que el que quiera colaborar porque yo estoy saliendo sin ni un peso de Santa Cruz, esa fue mi publicación primera, estoy saliendo sin ni un peso de aquí de Santa Cruz en mi bolsillo, nada en efectivo, entonces la única forma de que me pueden ayudar es haciendo un depósito a mi cuenta de Tigo Money para que yo tenga para mis gastos por el camino y la gente que del trayecto que se solidarice y me invita un plato de comida o no sé, algo, si quieren ayudarme, si quieren colaborar. A un principio los primeros 100 kilómetros fui un perfecto desconocido porque salí sin avisar a nadie de Santa Cruz, solamente publiqué en las redes sociales mi Facebook, entonces, pero conforme fui avanzando la gente me fue conociendo, me fue siguiendo y de ese modo al llegar ya a algunos pueblos como a los negros por ejemplo, ya me brindaron techo, me brindaron comida, antes de llegar al pueblo ya me llamaban para decirme que es aquí mi casa le voy a dar campo para que se quede y me brindaban un plato de comida por el camino ya los camioneros los los Don Gonzalo está a plena a plena solidaridad y aquí me hacen una pregunta en el stream para que se la transmita dice ¿y cómo dejó a la familia que se mantenga en Santa Cruz? se está peleando por un poquito de plata y la familia ¿con qué se está manteniendo allá en Santa Cruz? me preguntan mi señora trabaja mi señora trabaja y uno de mis hijos mayores está trabajando para ayudar a ella a la casa la mamá trabaja entonces ella colabora con eso con con la con la casa y mientras tanto yo estoy haciendo mi parte ¿no? porque la familia ¿qué le dicen? le llaman le dicen fuerza hijo ya vas a llegar algo así ¿no? mi mamá está en Buenos Aires y recién hace unas dos noches atrás me he comunicado con ella me comunicó mi hermana con mi mamá y está preocupada llora y y me dice que incluso que me vuelva que ya para la paz es más complicado más frío es más peligroso pero ya inició inicié esto y y no se puede dejar a media lo que se comienza hay que terminarlo Don Gonzalo ¿cuál es el número de su tigo Moni? porque hay gente que está preguntando eso me imagino que también lo van a saludar o va a recibir otra clase de cosas me imagino que está dispuesto a todo pero alguien con buen corazón de repente quiere aportar ¿a qué número puede hacerlo? mi cuenta de tigo Moni es 780 31737 780 31737 esa es mi línea de tigo Moni pero si es para comunicarse porque ya uno sale de acá de la ciudad durante un buen tramo de la carretera no he podido comunicarme por tigo y la única línea con la que me puedo comunicar es la de entel entonces para el que quiera comunicarse conmigo tengo la línea 633 28 995 de entel esa la manejo ya para el camino para la carretera donde se pierde la señal de tigo con esa me pueden comunicar me pueden llamar decimos lo que tengan que decirme don Gonzalo muchísimas gracias yo le agradezco voy a repetir los números al tigo Moni es 780 31737 y el número de entel es 633 28995 a ver lo vamos a seguir en esta travesía con eso perdón me decía Gonzalo si ok don Gonzalo le mando un abrazo grande dios lo cuide cuídese mucho por favor cuídese mucho se cortó la llamada la comunicación le decía Gonzalo cuídese mucho por favor lo vamos a estar siguiendo en esta travesía lo vamos a estar siguiendo en esta travesía le mandamos un abrazo y ojalá logre el objetivo que el presidente por ahí se comunica con usted de repente el gobierno le dice mire véngase tómese una flota véngase a la paz el presidente lo está esperando para hablar ya no camine sería bueno también aquello de repente logra una respuesta positiva y favorable a esta su demanda gracias don Gonzalo un abrazo que dios lo cuide muchas gracias don John bendiciones hasta luego saludos a todos le cuento que voy a tener un compañero de radio nuevo un compañero de radio nuevo se viene a Fides va a estar sentado en este lugar donde yo estoy frente al micrófono en la computadora famosísimo famosísimo vamos a ver